Brigadier General Óscar Vera, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, resaltó importantes resultados logrados por esta institución en lo corrido del presente año en jurisdicción del Departamento de Santander y la región del Magdalena Medio. Los resultados importantes que ha dado la 5ª Brigada durante el presente año, no solamente el tiempo que llevo, sino durante el presente año, han sido aquí presentes en la región del Magdalena Medio. Y son resultados que han sido enfocados especialmente en un esfuerzo operacional para contener cualquier amenaza que se pueda generar hacia esta región. Destacar hasta la fecha 36 capturas que llevamos del Grupo Clan del Golfo, dos muertos en daros de operaciones militares precisamente contra este grupo. El comandante destacó un importante resultado dado a conocer en los últimos días, con el cual afectaron fuertemente al Grupo Delincuencia del Clan del Golfo, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Recientemente, ahorita, durante esta semana, se presentó el sometimiento de dos integrantes precisamente de este grupo de dinero sector de San Pablo, igualmente la encautación de un material de guerra. Destacar de este material tres armas de largo alcance, dos armas de corto alcance, más de 450 cartuchos de diferentes calibres, probadores para fusil, probadores para pistola, radios de comunicación y demás, que impactan precisamente en todas las actividades delictivas que cometen estas personas, estos integrantes de estos grupos, contra la población civil de estos territorios. Así mismo aseguró que los operativos que llevan a cabo tienen como finalidad afectar y debilitar a las estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de la población. Precisamente con estos resultados lo que buscamos es afectarlos, esa afectación se da desde el punto de vista de mando y control, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista de armamento que tienen. Entonces, con estas afectaciones lo que pretendemos y lo que logramos precisamente es que ellos disminuyan su capacidad delictiva y de esta manera irlos debilitando. Es básicamente la intención y como lo reitero, pues es los resultados que hemos venido dando aquí en la región. El brigadier general Vera aseguró que estos resultados se deben en gran medida al aporte de información por parte de la comunidad, lo que permite dar con la captura de los delincuentes. Gracias.